Me llamo Víctor Montero, tengo 32 años, tengo un hermano que vende coches en Alemania y mis padres que todavía están juntos en Barcelona. A los 5 me rompiste dedos y se me torció para siempre. ¿Sabes lo que me gusta a mí? El gin tonic. ¿Veis una cosa que tenemos en común? Y si quieres saber más cosas de mí, pues no sé. Las descubres luego. Te quiero invitar a desayunar. No te peines, ¿vale? Ni te duches ni nada. Me gustaría verte como eres así por las mañanas. Joder. Están todos muy alegres, muy felices. Es una comedia romántica, pelotudo. ¿Qué querés? ¿Qué es? Mati a la madre. Hay que hacer una película alegre. La gente no quiere bajones. ¿Y el guión cuándo lo puedes terminar? ¿Y en cualquier momento? Cuanto antes. ¿Y ahora estás escribiendo? Sí, un guión de cine. Si superamos nuestro primer día de convivencia al loro, yo creo que podemos empezar a pensar una vida juntos. ¿Y compadre qué compadre? Bien, un buen momento. Un momento lindo. Y se casan y son felices para siempre. No funciona así. No es como estas historias que escribís vos. Es una cuestión de estadística. Y nosotros estadísticamente nos llevamos como el orto. ¿Y después qué va a pasar? No sé. Me está costando más de lo que creía. No me rompa las pelotas, Andrés. ¿A París? Sí. ¿Y qué hago con mi curro? ¿Lo dejo? Sí, vamos a Francia. Que luego pensaba que a lo mejor nos viene bien a estar un tiempo separados. Eres un gilipollas, yo ya te lo he dicho. Vas a follar con dos, con veinte, con las que sean, pero al final te vas a arrepentir de horas. ¿Querés pasar? ¿Has pensado en lo de París? No es una decisión fácil. Joder, Víctor. Las parejas son complicadas. Mi opis. ¿Querés mirar? Son complicadas, sí. ¿Te gusta tu pareja? Adelante, cásate. Pero para el sexo en la pareja, no hay una solución buena. No la hay. Cuida con la mierda. Hostias. ¿Te vas a casar? Te requería mostrar porque no te voy a invitar. ¿Tú sabes lo que me dijo la semana pasada? ¿Qué? ¿Por qué no empiezas a conocer a otras chicas? Yo no me enamoro tan fácil. Dime qué va a ser siempre así. Te lo prometo. Llámalo. Todas las comedias románticas terminan siempre con una gran declaración de amor. Solo tengo fuerzas para ver series. ¿Viste la que te dejé el otro día? Sí, no le pillé el punto, ¿eh? La sexta temporada, es la buena.